¡Suscríbete al canal! ¡Con huevos! ¡Pinche chamaquito! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Qué impresionante lucha, señor! ¡Echale! ¡Echale! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Súl, le dé! ¡Otro, otro! ¡Echale! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Sí, están предariados! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Súbate! no creo que era niado jajaja jajaja no va si chale duro a huevo cabrono a huevo rudos rudos se acabo dice la autoridad rindelo 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 a eso esper across bravo 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 yale bravo bravo Gracias.